Muy bien, ok, vamos con la D ahora María Camila, la D de dado, dale, la D mayúscula, acomódate pues, dale, D mayúscula, D mayúscula, D de dado o D de dedo, muy bien, ajá, ahora la D minúscula, primero el palito, el palito, ay, en la bolsa donde están las vainas de limpieza, ajá, ahora esta que letra es, esta tú te la sabes, qué letra es esta, ajá, muy bien, la E de elefante, dale pues, vamos, aquí, ajá, y ya, no, y te falta el palito del medio, este, mire, este, ajá, muy bien, vamos con la F de foca, ay, la minúscula, verdad, se me olvidó, la E minúscula, dale, se me olvidó, muy bien, ok, vamos con la F de foca, ahora sí, F mayúscula, F minúscula, vamos, dijiste que esta, esta es la F, esta es la E, F, F de fea, F de fea, fea significa fea, fea, muy bien, ok, la F minúscula, la F es la F de fea, excelente, turris, turris de amor, vamos con la G de gallina, G de gallina, G mayúscula, G minúscula, dale con la G mayúscula, primero, ajá, te falta la raya de aquí, porque si no es una C, esta, esta, y esta, ahora la G minúscula, primero es el círculo, primero el círculo, y después bajas hasta aquí, muy bien, turris, turris de amor,